Y tomar cosas que se tienen haciendo acá en Córdoba, ¿sí? Es buenísimo. Y me enseña más o menos. Sí. ¿En qué fecha? Me interesa ese tema. Yo quiero largar rápido con todo esto porque la intención es que ustedes hagan el tema elegido, lo hacen en grupo, como ya dijimos, y empiecen a exponer el tema en la clase. Entonces todos los podemos compartir porque si no ustedes me mandan el trabajo escrito y queda ahí y el resto de los alumnos no sabe de qué se trata. Entonces lo más interesante sería que ustedes ya se pusieran a trabajar en eso y luego compartirlo con el resto de la gente de la clase. Esa sería la idea. El trabajo en sí es elegir un tema en grupo, como venimos haciendo. Cuando ustedes envíen el trabajo, obviamente plantean el tema, ponen los integrantes del grupo con su número de legajo. En la introducción plantean qué van a hacer, o sea, cuál es el tema, luego lo desarrollan. Siempre sería mejor tomar ejemplos de Córdoba o de Argentina y compararlos con otros trabajos, que es más enriquecedor cuando uno compara. Y luego la conclusión, por supuesto, en ese informe también presentan las fuentes, es decir, de dónde sacaron ustedes el tema, cuáles fueron sus fuentes de información, y en un anexo poner fotografías, entrevistas, encuestas, lo que ustedes quieran, digamos, en la parte del anexo, y eso sería todo. Pero lo interesante es que vayan eligiendo ya los temas, que tengan un tema para poder empezar a trabajar. ¿Alguien le interesa el tema del cambio climático? Para trabajarlo así, de esta manera, ¿qué está pasando? O sea, ¿qué es el cambio climático? ¿Por qué se da? ¿Qué está pasando, por ejemplo, en Córdoba? Inundaciones, incendios, etcétera, y compararlo con otra parte del país o con otro país, inclusive. ¿Alguien tomaría ese tema? Tratamientos de residuos, es muy interesante, ya que cada vez más, ¿sí? No, nosotros estábamos pensando en algo parecido a eso, todavía no lo tenemos definido, siendo sinceras, pero habíamos pensado también en elegir algo de cambio climático con mi grupo. Camila. Bueno, Camila, ya tomen ese tema, porque como te digo, yo quiero definir los temas, la mayoría de los temas, para empezar. Profe. Sí. ¿Se me escucha? Sí. Nosotros, con mi grupo, tenemos dos ideas, todavía no decidimos. ¿Le digo las dos ideas que tenemos? Sí, sí. Por un lado, tenemos el tema del desarrollo de materiales de construcción más sustentables, que yo había leído hace un poco sobre ese tema, y el otro tema que también está, es el desarrollo de las energías sustentables en Argentina. Ajá. Sí. Entonces, con mi grupo todavía tenemos que decidir cuál vamos a elegir, o si vamos a elegir otro tema, pero tenemos esas dos ideas. Bueno, están buenos los dos temas, y bueno, empiecen a definirlos. Ya la clase que viene tiene que tener todos algún tema. Ya, sí, porque a la altura del año que estamos, es imprescindible que ustedes atengan ese tema para poder empezar a trabajar. ¿Quién más? Minería. ¿Me escucha? Sí. Una duda, ¿cuál es el máximo de integrantes por grupo? Sí, mira, pueden trabajar con seis integrantes, estaría bien. Depende también un poquito del tema, si el tema es muy complejo, muy largo, bueno, hasta siete, pero más de eso no. Bueno, gracias. De nada, Santiago. ¿Minería alguien en cuestión, digamos, de análisis de contaminación? ¿Qué se está haciendo? ¿Cuáles son las últimas técnicas y tecnologías para no afectar el medio ambiente? Acá en Argentina hay muchos ejemplos que ustedes pueden tomar, en Catamarca, por ejemplo. Me digo que puede tomar el minería, pero, entonces. Guillermo Faulino. A ver, te voy a anotar. ¿Qué se está haciendo? Jolín, 82, 82, 873. Perfecto. Hay otros temas también que tienen que ver, por ejemplo, con cómo se relaciona la educación con la economía. El análisis de edificios inteligentes. También pueden tener, pueden analizar conductas, digamos, post-pandemia o como consecuencia de la pandemia. Nuevas conductas que, por lo general, se nota más en la niñez y en la adolescencia. Los cambios, cómo afectan a lo social. Pueden tomar el tema de, bueno, dentro de eso están las dependencias a diferentes sustancias, al alcohol, etcétera. Pueden meter ahí también la ley de salud mental. Los edificios que hay, ¿sí? Residuos. A ver. SOE. Tratamiento. Sí. Tratamiento de residuos. Entonces, ¿qué? Tratamiento de residuos. 89-699. Sí. Ahí estoy hablando con mi grupo y al final, viste que le dije que nosotros tenemos dos opciones, dos ideas. Al final vamos a elegir la de las energías sustentables en Argentina. Perfecto. Entonces, ¿qué daría materiales de construcción como para otro grupo? ¿A quién le interesa? Ese tema, material de construcción, tiene un montón para hablar e investigar. Materiales de construcción sustentables está muy bueno. Y hay muchos ejemplos. Sí. En relación a material de construcción, ¿podría ser en relación a la construcción de la cañada? Bueno. ¿Qué hubo en la historia, todo? Sí. ¿Cómo se dio con la ingeniería y la magnitud de su construcción? Sí. Sí, yo les había dicho en un momento, Agustín estaba hablando, ¿no? Sí. Que ustedes pueden tomar algunos edificios o construcciones de Córdoba y analizarlos, ¿no es cierto? Y, bueno, analizar, digamos, si hubo algún error en su momento, compararlo con otra construcción si quieren. También, este, ese tema de la caña está bueno, Agustín. Así que, si te parece, yo ya te anoto con eso. Sí, profe, anóteme con ese tema nomás. Bien. Este, ¿a alguno le interesa el análisis de edificios inteligentes? Profe, a nuestro grupo nos gustaría analizarlo. Mateo. Bueno. Mateo Sandoval. Edificios inteligentes. Profe, disculpe. Sí. ¿Todos los del grupo le debemos pasar el legajo o uno solo nomás? No, cuando ustedes, ¿a qué te referías? ¿A la elección del grupo o al trabajo en sí? No, no, ahora porque usted estaba anotando, creo. Yo anoto el que me propone el tema. Ustedes definen el grupo y una vez bien definidos los integrantes, no hace falta que me lo envíen ya, pero sí que se organizen. Una vez que ya están definidos bien los integrantes que van a participar, ahí sí, me envían todo el trabajo. Gracias. Agustina dice que haríamos el edificio inteligente de Hipólito Yrigoyen. Sí. Agustina, vos tenés problemas con el micrófono, pero me estás escuchando. Bueno, entonces te anoto, Agustina, para el análisis del edificio inteligente de Hipólito Yrigoyen. Decime el número. Agustina, poneme. Sí, espera un segundo. Agustina, poneme el número del legajo. A ver si aparece el... Agustina, sí, no me aparece el número del legajo tuyo. Noventa, ocho, ocho, nueve. Noventa, ocho, ocho, nueve. Sí. ¿Quién estaba hablando? Yo, profe. Nosotros cuando queríamos analizar los edificios inteligentes pensamos usar el ejemplo del edificio de Hipólito Yrigoyen. Ah. Mateo. Bueno, ¿cómo hacemos? Claro. Bueno, ¿pueden ver si hay otra posibilidad? Pónganse de acuerdo entre ustedes. Y pueden tomar diferentes edificios. ¿Lo pueden arreglar a eso? Bueno, está bien. Sí. Bien. ¿Quién más? Eh, profe, nosotros yo con mi grupo hemos decidido bien. Vamos a tomar la idea que le había contado en el Centro Costa Salguero. Bueno. Centro Costa Salguero. Y hablaremos del G20 también ahí. Perfecto. Bien. Bueno. Cambio climático ya está. Impresión 3D. Análisis de edificio G20. Cambio climático. Materiales de construcción. Nicolás Motura. Entonces queda como energía sustentable para el grupo de Nicolás Motura. Exacto, profe. Bueno. ¿Alguien tomó materiales de construcción en general? Para el análisis del cañado, bueno, material de construcción, cómo se desarrollan los errores que tuvo, etc. ¿Alguien va a tomar materiales de construcción en general con algún otro ejemplo? ¿Alguien va a tomar materiales de construcción en general con algún otro ejemplo? También pueden analizar edificios históricos, como les decía, la catedral, por ejemplo, tomar algo de la manzana histórica de Córdoba. Pueden tomar cómo se construyeron algunos diques. Siempre tomando en cuenta, digamos, siempre en la introducción una pequeña historia de cómo fue, digamos, quiénes participaron en la construcción, en qué año se hizo, localizar el lugar, etc. Y después el desarrollo. Hasta ahora son nueve grupos los que están formados con estos diferentes temas. Y bueno, quedan temas, digamos, bueno, ustedes pueden proponer otros temas, pero también hay temas que tienen que ver con el trabajo, trabajo y economía, educación y economía. Acá, ¿alguien quiere hablar del dique San Roque y el nuevo puente? López, 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 Candela. Perfecto. Te anoto, Candela, como con ese tema. López, Candela. 89, 5, 72. Queda entonces dique San Roque y Nuevo Puente. López, Candela. Bueno, ¿algún otro? El trabajo final ya les voy a dar una fecha, pero yo para la clase que viene quiero sí o sí que estén todos los que faltan con el tema pensado y si no yo les hacen un tema. En el hecho de coincidir, supongamos que dos grupos eligen un mismo tema, bueno, lo pueden encarar, depende del tema también, de diferentes puntos de vista. ¿Alguien está sin temas de los que están presentes en la clase? Supongo que sí, porque quedan varios. Vuelvo a repetir, la relación que hay entre la economía y la educación, el trabajo y educación, perdón, trabajo y economía, también es linda ese tema. Lo estamos viviendo, digamos, esos dos temas, son temas de actualidad. ¿Cómo afectan, no es cierto, nuestra sociedad? Conductas que tengan que ver con la pandemia que hemos vivido, cambios de conducta. ¿Alguien le interesa eso? Bueno, si la clase que viene hay gente que todavía no eligió un tema, yo les voy a designar un tema, ¿sí? También pueden analizar algún tipo de fábrica, por ejemplo, la fábrica Arcor, contarle historia, cómo se desempeña, en qué nivel de tecnología está esa fábrica. Pueden tomar una fábrica pequeña que todavía no esté desarrollada tecnológicamente y compararla con una que sí tenga desarrollo tecnológico. En fin, eso también es un tema interesante. Una fábrica o una empresa. ¿Alguien interesa ese tema? ¿Me están escuchando? Bueno, este trabajo no lo vamos a llamar monografía, lo vamos a llamar trabajo final integrador, que va a ser un informe, ¿sí? Porque la monografía ya implica otras cosas, es más compleja. Entonces, ustedes van a tener que tener en cuenta, como les decía, presentar en la primera página el grupo, o sea, los integrantes del grupo, cada uno con su legajo y el tema. Luego, en este informe, fundamentan el tema a tratar, es decir, por qué lo eligieron, cómo lo van a trabajar, lo analizan, lo desarrollan, y siempre relacionándolo en cómo el ingeniero actúa o tendría que haber actuado, poner hincapié en la ingeniería, en la tecnología, ¿no es cierto? El trabajo no debe ser muy largo, yo diría que en total pueden ser cuatro páginas, y al final, como les decía yo, al final de presentar ese informe, en la parte final, una conclusión, ¿sí? O sea, las consideraciones finales del trabajo, y también las fuentes, es decir, de dónde ustedes sacan la información. Y lo ideal, entonces, sería que para la clase que viene todos hayan pensado el tema, hayan arreglado un tema, para, si la clase que viene está todo organizado, y hay gente que todavía no tiene un tema, yo se los designo, entonces, mi idea sería, que en quince días, este, perdón, que en quince días pudiéramos empezar con las exposiciones. Cada grupo va a ir exponiendo, vamos a tratar de exponer dos temas por clase, y así podemos compartir lo que cada grupo ha investigado. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? Profe, la conclusión, ¿se cuenta dentro de las cuatro hojas o es por separado? Y podríamos hacer, mirá, yo considero, por ejemplo, que la introducción al tema, la introducción debe tener, no sé, media página, ¿no es cierto?, donde ustedes cuentan qué van a hacer, y lo demás desarrollo, y media página de introducción. Si se pasan un poquito, no hay problema, pero, ¿me entienden? O sea, tampoco quiero un trabajo de quince hojas, no. Me parece, por lo menos. Un promedio de por lo menos cinco hojas, donde esté toda la información de una sexta, que sea la conclusión. ¿Estaría para usted bien? Sí, 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 siempre y cuando que nos mantengamos así, digamos, en ese rango. Dentro de las cuatro hojas que yo planteo, no está, por ejemplo, la hoja de presentación, donde ustedes van a poner el grupo, los datos y el tema. Bien, ¿otra pregunta? Alguien tiene, cambiando totalmente, ¿alguien tiene que recuperar algún parcial? ¿Alguien quedó sin entregar trabajos prácticos? ¿Era esta semana entregarle la oportunidad? Sí, tienen que entregar el trabajo del bloque cuatro. Alguien tiene que ir a mí. Entonces, el que falte de entregar el bloque cuatro, por favor, ya se ponen a hacerlo o a enviarlo. Entonces, en esta semana yo ya les cargo las notas a los que faltan. ¿El anexo donde vayamos a colocar las imágenes y todo? ¿Y también cuentan dentro de la hoja o nos podemos extender? Depende del trabajo, digamos. Si el trabajo los requiere, se pueden extender un poquito. Depende del trabajo. Si ustedes necesitan tener varias imágenes comparativas, etcétera, bueno. Pero pueden poner en anexo varias imágenes en una página, por ejemplo. Ah, perfecto. Muchas gracias. Bueno. ¿Alguna otra pregunta, chicos? Yo, profe. Sí. Quería saber si recibió el TP4 que yo le mandé. Martina. Sí. A ver, si me das un segundo, tengo que abrir la página de la facultad porque vos lo enviaste. Sí, sí. Ah, bueno, entonces está recibido. Ah, bueno, le pregunto por las dudas. Martina, te voy a anotar, pero no he tenido problemas que ningún mail rebotó en esa. Martina Veda. Martina. A ver, Daño. Moreno. Creo que cuatro. Sí. Chicos, ¿alguno tiene que recuperar el parcial, alguno de los parciales? Por, digamos, que haya faltado por algún motivo. ¿Le falta hacer algún parcial? A mí me falta el segundo, profesora. Velázquez, Daño. Bueno, Velázquez, entonces te falta 94, 126. 94, 126. Entonces, ¿el segundo parcial te falta? Bueno, vamos a hacer una cosa, Velázquez, la clase que viene, te tomo el segundo parcial, ¿sí? Después de terminar de hablar de todo lo que vamos a hablar de los grupos, que va a ser breve, porque ya todos tienen que tener el tema pensado, o se los de asigno, te quedas en la clase, el resto sale de la clase y te tomo el segundo parcial. Bueno, entonces tu parcial sería, hoy es 13, sería el lunes 20. No, vamos a hacer, escúchame, vamos a, escúchame, Velázquez, te lo voy a tomar en lugar del lunes 20, el lunes 27. Dale. Lunes 27 queda fecha de tu parcial, de tu recuperatorio. Bueno, ¿alguien más tiene que recuperar el primero o el segundo? Bueno, entonces, los dejo pensando en el tema, ya arreglando para la semana que viene. Este, me... Este, me...